muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like el senado de la república aprobó una resolución que solicita al ministerio de salud pública que requiera a todos los visitantes a territorio dominicano pruebas PCR COVID-19 y tarjeta de vacunación la iniciativa del senador aris y val norenzo por el prd por el aspiña fue votada por el quórum totalitario de 17 senadores presente la resolución establece que es una acción discriminatoria del principio de igualdad consagrado en la constitución de la república que a los residentes dominicanos se les requiera circular con tarjeta de vacunación o prueba PCR negativa mientras que a los visitantes no se les exijan estos requisitos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias